Hola chicos, chicos, qué tal, hola Maricielo, qué tal. ¿Cómo estás? Aquí. Tú no eres así. No. Estoy preocupada, Maricielo. ¿Sí? ¿Ves? Yo sabía que yo presenté algo. ¿Te das cuenta? Tú sabes que nosotros somos súper expresivas, súper cariñosas con la gente, nos gusta abrazar y todo. Pues encontré a una señora, una alemana, y súper agradable y nada, pero no le puse mayor atención. Pero la segunda vez que la vi, me recibió con unos espacios y con una euforia. ¿Qué pasó? Y la tercera vez que la vi, pues lo mismo. Dije, quería hablar conmigo. Le di mi teléfono, que me ha invitado a cenar. Mi madre. Y que me puso después, le dije, hasta la hora lo puedo, pero esta otra hora sí, quedamos para esta tarde. Y le dijo, muchas gracias mi amor, nos vemos. ¡Ay, mi madre! Bueno, yo tengo la costumbre de decir mi amor a todo el mundo, o cariño, o lo que sea. Sí, es muy demasiado... Es muy... Tú vete preparada. ¿A qué? Bueno, a ver. Si no quieres ir depilada, no pasa nada. No, 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 no. No, 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 no. Porque ahí te puede aparecer cualquier cosa. Yo voy con todas las pendejurías por todos lados. No, no. Ahí puedes... Tú espera cualquier cosa. No, 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 no. Qué angustia. Nunca me ha pasado eso. Bueno, sí me ha pasado... Me ha pasado varias veces donde vamos a bailar, que a lo mejor ha llegado una mujer súper eufórica, me ha cogido de la mano, me ha sentado en la mesa y yo con los ojos que se me sale de las órbitas porque no la conozco. No, mujer, pero eso es de cariño. No hay que pensar en... Que yo no veo cerveza, ¿no? Que me tenía aquí y yo decía, ¿esto qué es? Me ha pasado... Con esta es la tercera vez, pero no sé, a lo mejor la mujer no tiene intenciones malas. Lo que pasa es que yo no estoy acostumbrada... A tanta expresividad. No, es que sí. Es que era diferente porque yo tengo amigas alemanas que yo las veo, las abrazo y súper agradable. Pero es que esta es como obsesivo, así de cogerme. Y yo digo, madre mía. Tú vete preparada. ¿Para qué? Para todo. Tú vete preparada para todo. Mira, ahí tiene una gran oportunidad si quiere hacer un cambio. La verdad es que no lo he hecho nunca. Y nunca se dice esta agua no beberé. La mujer tampoco... Si fuera así que no me gusta para nada en el sentido de ninguno. Es que ninguna me gusta para eso. Claro que... Ninguna. Las mujeres. Pero bueno, eso nunca se sabe porque dice la gente, dice la gente, que toda una vida pensando en algo y resulta que de repente viene un día una persona así y le hace cambiar su vida y sus cosas. Tengo amigas que les ha pasado y que están encantadísimas. Incluso se han casado por su mujer y están encantadísimas y dicen que es lo mejor que les ha pasado en la vida. ¿Y eso cómo se puede ver eso si a ti nunca te ha gustado una mujer? ¿Cómo que un día cambia todo y a los hombres igual? Sí. Tanto hombres como mujeres pienso yo que aparte de su condición sexual que tenga cada cual, pero muchas veces lo hacen por probar y que después les gusta. Pero que yo no podría hacer eso por probar porque si no me vomito. Bueno. Es que, no sé, bueno que a lo mejor una noche loca de que no sé qué y todo empieza aquello y cuando te das cuenta estás en el lío, no lo sé. No lo sé, eso no va a pasar. Eso no lo sé. Se los contaré. No, hombre, no, no va a pasar porque él dijo otra cosita también. Que, que, que me estoy un poco yo rara hoy, estoy con esa incertidumbre de que esta mujer de que me quiere hablar. Bueno, tú, ah, tú. A ver qué me va a vender. Oído, oído a todos y verás lo que tienes que decir, qué vas a hacer. Yo no sé, yo. A mí me pasó de joven, una tía me va y me dice que, ¿sabes? Que yo le gustaba y no sé qué, eso me pasa a mí en un grupo. Estábamos en un grupo y ya te estoy hablando de hace 50 años. Ah, no, nunca me había pasado. Cuarenta y tantos, cerca de 50. Nunca me había pasado. Claro. Y yo me dio una cosa, claro, eres joven, a mí me dio la risa también porque, ¿sabes qué? Que me da la risa. Pero bueno, ella lo entendió y la mujer siempre fue en el grupo de amistad y de todo bien, pero no. Pues yo quiero ir esta noche, quiero ir a cenar y ver esta mujer. Es que también a cenar, claro, es que te pone la exposición completa. Que una mujer me invita a cenar, es que esas cosas son lo que ha pasado con hombres. Tú, es que a ti te gusta, a ti te gusta para saber, para saber, para que después escribas libros sobre eso. Tengo una incertidumbre a ver de qué me va a hablar. Sí. Pues te vas a llevar una sorpresa. No, no, no. Porque a esa mujer le gusta el marisco. Ay. Ay, el marisco, me encanta a mí también. Sí, 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 pero hermano. Jógelo por lo bueno. Jógelo por lo bueno. Que a lo mejor te invita a comer una cena de almejas. A lo mejor, para no controlar mucho, pide marisco y almejas. Sobre todo las almejas. No, 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 no. Y tú, oh, pero te gustan o no te gustan. Esta es una arena. ¿Te gustan las almejas o no? No, no, no. Sí, me gusta, pero... Ah, vale, pues ya está. Eso es lo que tienes que pensar con perejil y salsa blanca. Estoy intrigada. Ahora, a ver, que yo digo, ¿de qué me va a hablar? Ya verá. Pero mira, en la vida nunca se sabe porque de verdad que yo he visto gente, conozco hombres, incluso hombres, ya a los sesenta y tantos años, que se han ido con un chico joven y han dejado la familia. Eso. Es que te digo que a veces a la gente... Esas locuras. Sí, por saber, por eso que está escondido, a ver cómo es. Y después, pues que les gusta. Dice que el que prueba, repite y se queda. No sé. Como decía Guayomi, dice, por más que lo pruebe, no me gusta. Es verdad. Pero bueno, en la última entrevista que tuvo Guayomi. No, no. Lo escuché una vez. Sí, sí, sí. Lo pruebo, lo pruebo, lo intento. Pero bueno, dio a entender que no era, que no era, ¿ok? En la última entrevista, pero no sé, porque como él está encachondo. Pero mira, que a mí me gustaría ser una mujer abierta hasta en ese sentido. Sí, qué bien sería. Me gustaría porque... No estás limitada por esa parte tampoco. A lo mejor tienes un campo de visión y un campo más abierto donde elegir. No, abierto lo tienes. Sí. Pero el problema está... Hombre, yo te digo una cosa. Yo puedo pensar y hasta imaginarme una relación de dos mujeres, yo con otra mujer, en el sentido de convivir juntas, de compartir cosas, de compartir viajes, de hacer eso, pero de bajar a bucear, yo me oficio. Me oficio, pues para eso hay que tener práctica, nadar de bajo el agua. Entonces, yo digo, pues mira una relación así, pues una compañera, ¿sabes? Sí, eso sería estupendo porque las personas que vivimos solas, pues una amiga que te lleves bien, pero que tengas las cosas claras, claro. Sí, sí, sí. Que una amiga que te lleves bien. Que puedas compartir cosas, mira, comparten gastos, comparten viajes, comparten... Sí. Pues eso sería una cosa fantástica. Pero después... Y después en el camino, pues conoces otras cosas. Pero después si hay otras exigencias, ya eso no las puedo cumplir. Ah, pues eso es lo que tienes que aclarar. A lo mejor esta alemana te va a proponer, te va a proponer compartir la casa, compartir todo y le sale más barato y viene de vacaciones en cada momento. A lo mejor ella te dice, mira, tú pones la casa... Pues yo de casa voy a compartir... Tu casa. Mi sofá. Tu sofá, tu cama. Mi cama es mía. Bueno, la cama, no, la cama no. El sofá. El sofá. La que me falta cama. El sofá, el sofá. Y a lo mejor dice, pues mira, yo te voy a... Todos los gastos corren por mi cuenta, del alquiler y de todo, y tú pues pones nada más que la mano de obra. La escayola. Y a lo mejor, pero mira, a lo mejor te interesa porque dice que pones un cartucho en la cabeza de una amiga. No, no, no. Y le pones un cartucho en la cabeza y yo no sabe. No, 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 no. Porque dice que la parte sexual es importante. No, no. No, no, pero ahora eso llevándolo al hombre. Que me gustaría yo tener una mente más abierta. Que me gustaría. Llevándolo al terreno del hombre. ¿Eh? Llevándolo al terreno del hombre. Sí. No hace falta, dice que no hace falta estar enamorado, ni hace falta que te guste tanto, ni nada. Que eso es un juego. Punto pelota, que el hombre simplemente como te caiga bien, ya está. Sí, de pelotas. Sí, de pelotas va la cosa. Porque yo... Digo, madre mía, si yo le miro la cara... Bueno, diríamos más arrocico al hombre. Sí. Y eso no te atrae. Ah, que ya tampoco. Dice mi amiga, le pones una funda. Un cartucho. Ella lo que dice, como médico, ¿qué es? Ella lo que dice es que la necesidad... Eso es una necesidad fisiológica que hay que tener. Sí. Hay que hacer. Hay que hacerlo. Sí, sí, sí. Es que lo mandan los médicos. Y aunque no lo mandan los médicos... No, lo mandan los médicos. Hay muchos médicos que te lo mandan y se... El cuerpo lo sabe. Hay médicos que te lo mandan y también se... Como se dice, se prestarían. Dicen, no hay problema. ¿Pero es? ¿De dónde hay que llamar? Hombre, depende de cómo esté el médico. Yo llamo, yo llamo. Depende de cómo esté el médico. Sí, sí. Pero hay médicos que sí. No merece la pena pagar el consultorio. Sí, sí. Pues no sé, tengo hoy esta incertidumbre. Bueno, eso ya verás que te va a salir bien. Después de un buen vino y una buena mariscada, hablan. Mariscada, no. Ni vino tampoco. Ah, porque tú padeces de ácido úrico. Ácido úrico. Eso es otra cosa. Después de cierta edad te da hasta la gota. La enfermedad de los reyes. La gota te va a llegar a ti esta noche cuando está alemana entre lengua y lengua. No te da nada de eso. Pero una vez que ya pasa la menopausia, que yo todavía no he llegado a la menopausia. No, pero pues ya eso es para otra. Lo que pasa es que se me adelanta. Nosotros todavía no llegamos a eso. Pues te da la gota. La gota de agua fría que me cae en mi cabeza. Sí, que te va a caer esta tarde. Pero no. Bueno, vamos a ver. Si tú vas, vas con todas las consecuencias. Sí. Porque tú sabes que una señora que no te conoce de nada, ¿verdad? Mmm. Puedes esperar cualquier cosa. Bueno, pues ya les contaré. Se lo contará. Sí, sí. Se lo contará. Ya les contaré de que me quería hablar. Me asustaste hoy. Besitos, chicos. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja!